¡Mirka! 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 ¿Qué haces? Venga, para ya. Ven, te voy a enseñar un secreto. ¿Un secreto? Sí, vamos, ven conmigo. No puedo dejar a las vacas. Es que no tardamos nada. Ven. ¡Corre! ¡Date prisa! Ven, ven. Este es mi escondite. ¿Vienes mucho aquí? Casi todos los días. Quítate la gorra. ¡Quítatela! Ahora somos dos los que conocemos este escondite. Júrame que no se lo dirás a nadie. Lo juro. Te presento a mis amigos. Este es Baltasar. Este es Gaspar. Y este es Atos. Túmbate, Mirka. Desde aquí se ve todo el cielo. ¡Qué bonito está! Mira qué gorda es esa nube de allí. Me gustaría volar para ir muy, muy lejos atada a una nube. Cuando me enfado, vengo aquí a mirar las nubes. Mira que ya, que parece un barco. ¿Qué es eso? Mirka, échame una mano. Súbeme, así no veo nada. ¿Puedes ver algo? Aún no. Muévete un poco hacia la izquierda. ¿No ves nada? No haga ruido, que no nos oiga. ¿Quién? Es Strix. ¿Quién? Strix, el hombre lechuza. No hay que acercarse a él. Mi madre dice que es el diablo en persona. ¿Estás loco? Tápate los oídos. ¿Por qué? Tápatelos. Si no, acabarás en la jaula de Strix. Atrae a los niños con su silbato y luego los convierte en pájaros.